...animales, que ya no son ya de criar en casa, son animales que se encuentran por el monte o por el... ...avispa, una avispa, una avispa, una avispa, y otra que es parecida, pero es un poco más fácil, la abeja, la abeja, esa es la que hace... ...la mía viene, muy bien, y de esta no tengo foto, son unos bichitos pequeños, no sé si aquí los habrá, por ahí por mi tierra se ven en verano, son como un gusano, pero tienen una luz, se ven por la noche... ...habla, yo no lo he dicho nunca, pero... ¿El caracol? ...no, el caracol no, el caracol... ...no, a lo mejor aquí no los hay, alumbra por la noche, no conozcas... ...yo he oído, que sí que había algunos, en tiempos, pero no sé, el bicho de la luz le decía nunca... ...bicho de la luz, puede ser... ...por cual le llaman a veces pilampos... ...a pilampos, no sé... ...o lucecus, le llaman lucecus... ...vamos a ver, y este suele andar por los ríos... ...esta es la... ...esta es la... ...yo no sé cómo se llama... ...cómo le llaman... ...ayyyyyyyyy... ...sí sé cómo se llama... ...yo también sé... ...me conocen... ...sí, sí, sí, aquí la conocen, sí... ...no sé qué nombre puede tener aquí... ...no, ahí, cómo se llama... ...yo tampoco me acuerdo, fíjate... ...ahora no me acuerdo... ...andan normalmente los charles o los ríos... ...sí, así es... ...pero ahora mismo no... ...ya vainita... ...no... ...no me acuerdo tampoco cómo se llama... ...no me acuerdo cómo se llama... ...libérula puede ser... ...la libérula yo creo que... ...la libérula ahí... ...sí, sí... ...yo creo que sí... ...sí... ...porque después hay otra que... ...esa verde que salta mucho... ...que eso me da mucho miedo de ella... ...que se llama... ...ay... ...ahora tampoco... ...saltamonte... ...no, no, no, eso son verdes... ...son verdes que salta mucho... ...que son los langostros... ...saltamonte son los nombos... ...que tal es que... ...la angostia... ...esa... 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 ...esa la jirafa o la...? ...no, la jirafa no, ahí... ...le llaman dos nombres... ...no, sí, pero la conozco también... ...no, sí, yo que aquí... ...la mi flor y... ...esa también me da buen nieto... ...pero ahora no me acuerdo cómo se llama... ...mmm... ...vamos a ver... ...a esta de... ...tengo oído... ...en Portugal ya no lo veo... ...porque parece que está así como... ...reza, ¿no? ...a esta... ...tengo oído el nombre de... ...Teresa... ...Santa Cataluña... ...La Terecita... ...La Terecita, eh... ...la me sabe... ...yo cuando veo una... ...sabro un... ...sabro un... ...sabro un... ...sabro un... ...sabro un... ...sabro un... ...y esta que... ...a veces puede estropear la carne... ...es... 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 ...y... ...aquí tengo otra... ..esta no hace mal... ¡ah... ...Mariquita... ...Mariquita... ...Mariquita la llamamos... MIX... ...Mariquita Mariscuela... ...uh... ...Mariquita Mariquel... ...Mándame a la escuela si no... Ah... cómo era... ...Mariquita Maricuela... ...Si no te diciendo... ...mándame a la escuela... ...Ay no me acuerdo... ...esa no me acuerdo... ...주�elé mi Allied... ...Mariquita Marijuela... ...cuní a mí de cuando le decíamos a la escuela... ¿Y en Portugal cómo la llaman? En Portugal, no en Portugal. Bueno, ya preguntaré, ya oí varios nombres también, de Caroxinha, Chuaninha... Pues me parece que es Chuaninha o cosas así que se llaman, porque vosotros que salen de Portugal... ¿Y este el que salta? Son gafañagostos. Langostos. Langostos aquí y gafañotos aquí un poco más. Es un gafañoto. ¿Y unos bichitos que tienen a veces los perros que saltan? Son garrapatas. Esos son los que quedan así prendidos, ¿no? Sí, sí. ¿Pero esos pequeñitos que saltan? Son garrapatas. No, los que saltan no sé. Los que saltan no sé. No, es que los que se agarran, sí. Esos son los garrapatas que se agarran a los perros. ¿Y los cochitos a veces se agarran? No creo que sea vulgas, ¿no? Sí. Ah, vulgas. Y los piados que había antes. Bueno, pero los piados los hemos tenido casi todos. Esos son de un caracón. Y uno que es parecido pero no tiene aquella conchita. La babosa. Esa es una babosa. La babosa. Una babosa. Ya lo tengo. ¿Cómo es? Ponga el alacrán. Digo, no lo quiero yo ni ve por nada. Tiene un rabo con una uña en el rabo. A mí no. A mí me quedó por pie. A Martina de Gacho, pregúntale, con el rabo levantado, a mi me pico una. Aquella estaba así, tenia la mano así, no se me ha olvidado en la vida, éramos muchachas, muchachas pero chicas, y cuando levanta así la mano de ahí de la carretera, y hace así con el alacrán aquí. Pues a mi me picó una, yo ya con su marito, estaban haciendo, yo estaba sirviendo, y me picó una en el dedo del pie. En aquella en cuestión de nada, llevaba unas sandalias abiertas. Había un labio que se quedaron. Sí, me dieron todo el labio, pero no se me quitó. En vez que te entra el líquido, te subes con la pierna para arriba corriendo, me hicieron un tornillo de corriendo, digo que era así. A mi madre me picó una. Todavía no me ha habido de mirarlo, porque levanté una pierna, ahora tenia la pierna, ahora tenia la pierna, y allí te va bien. No hay más, hay un dolor grandísimo. ¿Y hay más animales así peligrosos? Sí, esto es la víbora. La víbora. Esa también es víbora. La sabéis, sí. Sí, sí, sí. ¿Y otros tipos así de culebra o serpiente? No, la serpiente no era ni la víbora. La víbora era la que... Culebra, antes yo no entraba esta en la casa. Bueno, en mi casa la gente tenía... En mi casa por el tejado, yo una, sentí un ruido. Mira, estaba en la casa y me caen delante. Se abre la bicha y salió corriendo para la habitación y se metía... ¡Ay! Para mí me corrió un ruido muy pequeño de la forma. Pero yo una cría, ¿eh? Como no teníamos los techos antes, no eran como ahora. Eran de tabla, ¿no? Y de cada tabla a cada tabla le faltaban un cacho así. Pues yo estaba sentada detrás de la puerta y me caí delante de los pies. Mira, se metió cuando me dio... Yo me formé un escándalo de una muchacha que era chica y mi madre no estaba. Estaba la pública con un trabano. Acudiendo a la carretera y a ver qué me pasaba. Y era que la película se había metido para la habitación. Que yo vea una en mi casa. Que vea una en mi casa y no vuelva a entrar. Es que no, porque a mí me corrió una. ¿sabes? Y le cogí tanto miedo que era yo una muchachona. No, tenía ya 16 o 17 años. Le cogí un miedo que no quedé cuenta. Y ahora ya no hay. Sí, mi marido siempre estaba cuidado con el tronco. Aquí en el pueblo de la Concepción. Yo un día fui con tenemos las vacas. Y voy y a echarle de comer a las vacas. Y veo una cosa así el rollo. No sé. ¡Ay, qué es! Y le eché de comer a las vacas en una salida. Y corre, que te corre. Digo que allí está en el pesebre de la vaca. Fulana. Hay una culebra. Los ratones también. ¿Y esta de quién? Esa es una rana. La rana. La rana. Y la rana les pone unos huevos en las charcas. Y de ahí salen unos bichitos antes de ser rana. ¿Cómo le llaman a esos pequeñitos? Un rano, me parece. Un rano, me parece. Se llamaban rano. 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 Pero esos ranos no son más grandes. Cuando salen, no sé. Yo me parece que eran ranos que le llaman. Los chiquititos. O renacuajos. Renacuajos, quizás. Renacuajos. Puede ser. Estas también a veces tienen distintos nombres. Dependiendo del lugar. ¿Y qué pájaros son así más comunes por aquí? Bueno, por aquí el pardá. Por aquí el pardá, el río y cosas de esas. El pardá y el río son distintos. El pardá, ¿qué me habéis dicho? Este por ejemplo. El guero. No, eso no es el guero. Este es el pardá. Este es el guero. Este es el guero. El guero, sí. El guero. Ajá. Y uno, vamos a ver. ¿Qué tiene así? El guero que he tenido yo en la jaula mucho. ¿Así por aquí colorado? Eso es. ¿Cómo se llama? Ay, yo no me acuerdo. ¿Cómo se llama ese? Un periquito. Es como se llama, pero ahora no me acuerdo tampoco. Un perderón. Un perderón. Un perderón. No me acuerdo yo cómo se llama. Esta. Esta. Que viene también y luego se va. A esa la mandrina. La mandrina. La mandrina. La mandrina. La mandrina. La mandrina. Aquí hay mucha. Muchísima. La mandrina. 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 No. Eso no era aquí. Era. Se ha ido con la carretera de Cáceres. Yo no. Ya en Aseda. Ya en Aseda. Ya en Aseda. Ya sino que son. Ahora vimos como la pareja. Esta viniendo de Cáceres. Un poco antes de Alburquerque. Si, si. Si. Hay un aganico, se viene de Cáceres, hay una carretera que tira para el día del rey, y otra tira para acá, y otra tira para allá, ahí, en cuanto a que no mataron a mis hermanos, pues ahí, venados, mis galines y todo. Era, tenía una bendición. ¡Ay, el mío! El millón es una locura. Tengo aquí otro animal que, no sé si lo habrá por aquí, pero a veces, donde lo hay, suele colarse por agujeros pequeños y muerde las gallinas así. Esos son las zorras, son los buronis, ¿no? Las zorras serenas. ¡Ardillas! No, es una ardilla no es. Es como un hurón. La que se come y lo remata las gallinas son las... Porque nosotros en las pernas, mismo delante de mí, no las matamos. No, pero esta es la zorra. Esta es la zorra. Y el otro entonces es hurón. ¿El hurón? A veces que se meten, se... Que los meten para echar las cosas afuera. Aquí está así un poco encogido, que es así larguito. Sí, que incluye el árbol. El árbol real. El hurón, sí. Muy bien.